En el municipio de Yondo, Antioquia, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en aguas del Caño La Tranquera, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado viernes. La víctima fue identificada como Reinaldo de Jesús Vanega Santa María de 34 años de edad. Según versiones de sus familiares, esto ocurrió cuando él se desplazaba en una embarcación desde la vereda Sardinata hacia Barranca Bermeja, cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego y desde ese momento no se supo más de su paradero. El cuerpo fue hallado por pescadores de la zona dos días después del hecho antes mencionado. Autoridades aún no se pronuncian frente a este caso.